¡Gracias! 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 ¡Auch! Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol, dale vuelta a tu corazón, vien a los de amor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve a locar. Navidad, dulce Navidad, vien a los de hogar. Vien a casa, vien a casa, que ya llegó la Navidad. Vien a casa, vien a casa, que ya está aquí la Navidad. Vien a casa, vien a casa, que ya llegó la Navidad. Vien a casa, vien a casa, que ya está aquí la Navidad. Vien a casa, vien a casa, que ya llegó la Navidad. Vien a casa, vien a casa, que ya está aquí la Navidad. Vien a casa, vien a casa. Vien a casa, vien a casa, que ya está aquí la Navidad. Vien a casa, vien a casa, que ya está aquí la Navidad. Vien a casa, vien a casa, que ya está aquí la Navidad.